Esis días tú, en tu amado pero, en tu nombre de Jesús, y si eres paciente, amo en ti. Cordero de Dios, eres tu hermano. Cordero de Dios, eres Dios delito, mi salvador y creador, eres Dios mismo. Cordero de Dios, tus manos entregaron, las mismas manos que buscamos traspasar. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios. mis y creador, Señor. Dragame el θαro y el cual eso es tu sangre, Vamos a mostrar el nombre de sus hijos Mostramos que al Padre acaso en ti Porque lo bendimos, porque eres amor Porque lo bendimos, que eres Dios bendito Mis amos, mi reto, eres Dios mismo Porque lo bendimos, tus manos me recuperaron De las mismas manos que los camas traspasaron Porque lo bendimos, porque lo bendimos Cuadero de Dios 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 Eres Dios bendito Mis amos, mi reto, eres Dios mismo Cuadero de Dios Tus manos me recuperaron Tus manos me recuperaron Las mismas manos que los camas traspasaron Por Dios Cuadero de 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 Dios Amén 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 Amén